En el cielo y en la tierra, su gloria es real Jehová es mi rey, mi escudo, mi paz Su poder es eterno, su amor sin final En su trono de gracia mi alma está Jehová es mi rey, su reino es verdad Con su luz de guía, en su bondad Su palabra es vida, su amor es mi ley Alabaré por siempre a Jehová, mi rey En sombras oscuras no temeré Su vara y su callado me sostendrán fiel El Señor es mi fuerza, mi refugio, mi bien Jehová es mi rey, en él confiaré Jehová es mi rey, su reino es verdad Con su luz me guía, en su bondad Su palabra es vida, su amor es mi ley Alabaré por siempre a Jehová, mi rey Si a cielos y tierra cantemos a él Al santo, al eterno, al Dios de Israel Con todo mi ser, proclamaré su ley Jehová es mi rey, por siempre amé Jehová es mi rey, su reino es verdad Con su luz me guía, con su luz me guía Con su luz me guía, en su bondad En su bondad, su palabra es vida Su palabra es vida, su amor es mi ley Alabaré por siempre a Jehová, mi rey Ay Jehová mi rey